Te queda muy grande el saco, no serás como el viejón Aunque le des muy buen trato, nunca andarás al millón Pa' que superes mi marecaje, eso sí va a estar cañón Eso sí va a estar cañón No hay un lugar en su cuerpo, menos en su corazón Donde ha mandado este viejo, derrochando su pasión Por eso es que te aconsejo un té de resignación Un té de resignación Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor ¿A dónde la lleves? La lleva el viejo No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor ¿A dónde la lleves? Ya la llevo el viejo Te queda muy grande el saco, lo deberías de saber Porque ella tiene mis huellas, de la cabeza a los pies Sin descuidarle un espacio, recorrí toda su piel Recorrí toda su piel Yo todas mis fantasías, con ella me las cumplí Por si acaso no sabías, yo te lo voy a decir Todos los gestos que hacía, de memoria me aprendí De memoria me aprendí Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo de todos colores, de todo sabor ¿A dónde la lleves? La lleva el viejo No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor ¿A dónde la lleves? Ya la llevo el viejo Huastequeando 24 horas Hora, música huasteca Pura música huasteca Huastequeando 24 horas